hola bienvenidos a un vídeo más anteriormente ya les mostré algunas funciones para los dispositivos samsung y les mostraba cómo poder colgar el teléfono con la con el botón de apagado o el botón de subir el volumen por lo regular las configuraciones son muy similares para todos los teléfonos pero si van variando de acuerdo a la marca de tu dispositivo es por eso que hoy en este teléfono que tenemos que es un jaway y 9 hoy les voy a enseñar cómo poder colgar una llamada con el botón de encendido yo estoy en una llamada hola cómo estás panchito fíjate que voy a ir el fin de semana a visitarte y nos vemos perfecto y en vez de quitarte el teléfono y y colgar o si la pantalla se bloqueó o cualquier cosa lo único que tendrías que hacer es simplemente presionar el botón de apagado y listo con eso estás colgando la llamada hoy te enseño cómo hacerlo de una manera súper súper fácil ok recuerda que al final del vídeo vienen los saludos del vídeo del día de ayer y si quieres alguna configuración específica es déjame en los comentarios e intentaré tener un teléfono de otras marcas para poder mostrar ok pues ahora sí cómo vamos a hacer este proceso lo que hacemos es buscar el apartado de ajustes si te das cuenta la capa de personalización es muy distinta a la que normalmente tenemos porque mi teléfono es samsung y este es un jaway ok pero buscamos el apartado de ajustes que aquí lo tenemos entramos en ajustes y vamos a buscar el apartado que diga funciones de accesibilidad aquí está hasta abajo dice funciones de accesibilidad ahí donde está apareciendo lo presionamos y nos va a mandar a otra pantalla donde vamos a ubicar el apartado que diga accesibilidad lo presionamos y aquí donde tenemos otras funciones que ya les iré mostrando más adelante vamos a buscar hasta abajo un apartado que aquí dice colgar con botón de encendido lo único que tenemos que hacer es encenderlo es todo lo que tienes que hacer no tienes que buscar en otro apartado no así de fácil simplemente te sales y ahora cuando recibas una llamada y estés platicando cuando termines presionas el botón de apagado o de encendido y con ese botón estás colgando la llamada de verdad una función bastante fácil bastante increíble ahora para los dispositivos Huawei espero que este vídeo te haya gustado te haya servido y vamos con los saludos del vídeo del día de ayer ok el primer saludo es para siempre fiel tú siempre fiel guadano jara me hice muy buena esa función amigo y me pides un tutorial de cómo conectar un mando de xbox a dispositivo android lo voy a hacer ya hay varios en mi canal pero voy a hacerlo uno actualizado lo prometo ok segundo saludo es para ángel fercho 205 el más pero me acuerdo tú ya habías dejado también tu comentario muchísimas gracias y dices wiu muchísimas gracias por tu comentario lo agradezco mucho y me dice esteban 10 040 dice lo he probado y a distancias cortas funciona pero a distancias largas no funciona es por el teléfono o por la app esteban te contesto rápido el vídeo que subimos el día de ayer fue de cómo encontrar tu teléfono aplaudiendo o silbando y si desafortunadamente la aplicación no te va a funcionar si lo haces a distancias muy largas por eso es que yo la recomiendo para usarla en tu casa solamente sabes que si lo dejaste tu teléfono en el sillón y no sabes dónde está te la puedes pasar por aquí aplaudiendo o silbando y tarde o temprano tu teléfono va a reaccionar pero no lo puedes pedir si tu teléfono está en la otra habitación y empieza a silbar no va a funcionar ok pero buscaré alguna función o algo similar que nos ayude de mejor forma muchísimas gracias por todo su apoyo yo me despido y como siempre hasta luego